En este momento, con la representante de Círculo Hispanista, están creciendo las asociaciones como setas, en estos últimos dos años, de la tendencia esta de buscar la integración hispanista y de recuperar nuestra antropología, nuestra historia, nuestra cultura, parando este avance sistemático y profundo de la ingeniería social, de la modificación cognitiva, lo que yo llamo como molde o cuña cognitiva para vaciarnos de nuestra idiosincrasia, de nuestro sentido de pertenencia, de nuestra cultura, de nuestra civilización, para convertirnos en una especie de clones, de zombies, al servicio de poderes externos. Y esa situación se da de una manera notable en el sistema educativo, que es mi tema. Cómo se está adoctrinando de una manera inapelable en el sistema educativo, cómo se está vaciando los contenidos de la enseñanza y cómo se está haciendo una especie de personas que no conocen nada de su arraigo social, cultural y de dónde vienen, de dónde proceden y a dónde van. Y eso es una preocupación tremenda en unidad hispanista porque queremos combatir, durante la batalla cultural, esa especie de dejar a las mentes vacías. Y tenemos aquí a una persona, he explorado yo a través de Facebook, pues cómo es, y su mural de Facebook es impresionante. O sea, yo estoy conmovido de la cantidad de cosas, de la hispanidad que tiene y de qué calidad. Se llama Inmaculada Fernández López y es profesora de Historia del Arte y también especialista en Patrimonio Artístico Nacional. Lo he dicho bien, ¿verdad, Inmaculada? Bueno, buenos días, lo primero. Y, bueno, soy profesora de Música, realmente he estado en este sistema. Pero después he hecho Historia del Arte y un Máster en Patrimonio Artístico. Perdón, me tengo la interrupción, Inmaculada. Es que te oigo un poco mal, no sé si tienes bien puesto el micrófono. Pues yo creo que sí. Ahora mejor, ahora mejor. ¿Ahora mejor? Sí. Estupendo. No, decía que soy profesora de Música, esa es mi profesión, lo que me da de comer. Pero además, yo después he hecho Historia del Arte y un Máster en Patrimonio Histórico y otro Máster en Estudio Latinoamericano. Lo siento mucho, yo no puse el título. No se debe de decir Latinoamericano, sino Hispanoamericano. Pero bueno, el tema es ese. Y sí, sí, a mí me duele mucho la educación, porque precisamente pues trabajo con ella, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, se acaba de anunciar que en los próximos textos de ciencias sociales, o sea, de geografía e historia, por ejemplo, se van a obviar a los reyes católicos. Algo que para mí no es que fuese ayer, es que es diario. Yo tengo a Isabel la Católica enterrada, vivo en Granada, soy granadina, y la tengo enterrada a unos 20 metros de mí, ¿no? Y además suelo ir a misa en la Capilla Real. Me parece algo tan vivo y tan importante y tan de moda en este momento, que es una locura negarle a los niños esa información y esa formación, ¿no? Sí, sí, sí. Formación que también tiene mucho que ver con la formación religiosa, con la trascendencia. Y lo digo yo, que hasta hace muy poco era agnóstico, pero descubrí que desde que hemos perdido esa estructura del conocimiento basado en el credo, en nuestro credo cristiano, todo se ha ido descomponiendo. Es un poco el elemento de, como decía Rémi Bometu, por cierto, el elemento de cohesión y de trabajón entre las personas para encontrarse con lo que realmente es la hispanidad en su sentido profundo, ¿no? Y al perder el sentido de la hispanidad estamos también fragmentando, dividiéndonos y polarizándonos y también perdiendo ese sentido en que pertenecemos a una nación que, por cierto, en la Constitución de 1812, cuando hablaban de la nación española, hablaban de los ciudadanos de los dos hemisferios. Pues exactamente voy a decir el texto exacto, como lo hemos notado, porque lo quería mencionar. La nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Así es. Incluso una Constitución que, en teoría, pues tenía ciertos rasgos, pues no precisamente católicos, más de tipo liberal y tal, lo reconocen como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y esos españoles de todos los hemisferios fueron a evangelizar. Luego, por tanto, habría que deducir por ese silogismo que, si nos desvinculamos de nuestra misión católica, perdemos el sentido de la hispanidad y, por tanto, perdemos nuestra nación. Porque la nación parece ser, y lo decían los constituyentes de 1812, no es España, la nación es la hispanidad. Exactamente. La generadora de esa nación es España, la matriz. Pero España, que sí es una nación, al quedarse reducida a la hispanidad, a la fundadora, al ente fundante, a la península. Lo es, es nación. Pero no es la nación, es parte de la nación, es un fragmento de nación. Sí, exactamente. Yo he tenido, o sea, he tenido la oportunidad de ver Granada o el Albaicín, o Córdoba, o Madrid, o Segovia. No me refiero, no me refiero literalmente por los nombres, sino por la igualdad urbanística, por la semejanza de costumbres, de modos, de frases que creemos que son absolutamente de esta península. A mí, quiero decir, las he tenido, he tenido la oportunidad de verlas en América, ¿no? Porque he tenido esa suerte de poder viajar bastante a América, a mi América, ¿no? A nuestra América. Lo digo porque, bueno, América, nuestra América era toda, ¿no? Sabemos que hasta Alaska, pero yo no he ido a Estados Unidos, a la actual Estados Unidos. Solo conozco de México para abajo. Y que no es poco, ¿no? Y me han pasado curiosidades como estar en un semáforo y escuchar a una persona que está hablando por teléfono y decirle a su madre, mamá, no puedo hablar por qué hay moros en la costa. Eso me pasó en Lima. Entonces, se me ponía, yo soy muy sensible, ¿no? Entonces, y muy consciente de esa gran España que va desde Tierra de Fuego hasta Nuevo México. Entonces, es increíble porque yo pensaba que eso simplemente era algo granadino, ¿no? O sea, siempre hemos comentado esto como el peligro que sigue estando, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, ellos a lo mejor no saben lo que quieren decir. Esa frase se ha transformado y es como tenemos peligro o tenemos o hay algo por lo que no puedo darte toda la información. Pero está en España en todo, en las expresiones, en las calles, en la ropa, en la cultura, que realmente uno no sabe lo que es España hasta que no ha ido a América, ¿no? Le atribuyen esta frase a García Lorca, no sé verdaderamente si es. Desde luego, García Lorca estuvo en América, estuvo en Argentina, en Cuba y en Estados Unidos y él decía que un español no sabe lo que, no conoce lo que es España hasta que no ha ido a América, ¿no? Y efectivamente, o sea, además la sensación de que si uno quiere ver la España peninsular de hace 50 años se la encuentra allí, la de hace 100 años también se la encuentra allí, la de hace 200, en muchas cosas. No solamente hablo de lo físico, de lo material, de la fachada, sino del respeto a los mayores, de una religiosidad absoluta, las catedrales están llenas de gente. O sea, es una maravilla en tantas cosas, ¿no? Que realmente yo la adoro. Sí, sí. Yo tengo mi nuera que es chilena, no he estado en Chile hasta ahora, sí he estado en Argentina y es una extensión clarísima. Yo conozco poco Hispanoamérica porque no he viajado, pero lo que conozco es que está claro de que somos la familia. Esa es la familia. Una familia rota, una familia descompuesta, dividida, porque alguien ha metido cizaña en la familia, esa cizaña externa, que eran los anglos, la mano de la masonería, etc. Como, por cierto, está ocurriendo ahora en España, no vamos a dar espaldas a esa realidad, es exactamente parecido. Pues nos ha ido enfrentando a entre hermanos. Y la recuperación de esa división, pues hay que hacerla. Y es una recuperación lenta, probablemente yo no acabaré viendo los frutos, pero hay que recoger... Pero tenemos que poner la semilla. La semilla, tenemos que ponerla. Y la semilla es cultural. La semilla es cultural y de conocimiento filosófica, por una parte, histórica, por la otra. Y no es casual que, por ejemplo, a uno de los, para mí, maestros de esa teoría que expreso, Ramiro de Matos, que era asesinado por los milicianos en el 36, no es como José Calvo Cutelo. No es casual. Sabían lo que hacían cuando se asesinaron. Por eso, en el hecho de... Bueno, el hecho. Desgraciadamente no fue el hecho. Fue en tierra... Antes de morir, antes de morir acribillado, Ramiro de Matos les preguntó, ¿sabéis vosotros por qué me asesináis? Me matáis. Yo sí sé por qué me asesináis. Porque quiero una España con gente distinta a vosotros. Sí, efectivamente, lo sé. Ese mensaje es intelectual. Tengo una buena amistad con su nieta, con Almudena de Maestro. Sí, sí. La defensa de honor del círculo hispanista de Madrid. Sí, efectivamente. Sí, la defensa de la hispanidad. Bueno, le mataron, pero ahí está. Todos lo tenemos en casa y todos lo estamos poniendo de moda. O sea, que se sigue leyendo y creo que cada vez se va a leer más porque es fundamental. O sea, él tuvo una claridad de ideas que yo he compartido totalmente, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. O sea, es que la hispanidad es un gran potencial en muchísimas cosas. Hay algo, un detalle que me ha acordado cuando la sensación de que ellos, hablando de ejemplos del hispanoamericano, hubo un detalle que a mí me llamó mucho la atención cuando la gente hablaba del rey. O sea, por H o por B, en alguna conversación salía el rey, tanto lo podían sacar ellos, bueno, sobre todo ellos o yo, me decían, ¿por qué el rey? Y entonces, claro, cuando yo las primeras veces que voy a América, tengo la sensación, tengo la creencia de que había ido a América, o sea, perdón, al extranjero, porque yo era ignorante, ¿no? Entonces, pues, a mí me invitaron a unos cursos, a unos congresos y tal, y bueno, pues yo, como una ignorante en este tema, pues yo iba al extranjero, sabía que hablaban español, pero poco más, ¿no? Entonces me nombraban al rey, entonces les pregunté yo, ¿de qué rey? O sea, ¿de qué rey hablas, claro? Y le dije, ¿qué rey va a ser el rey de España, no? Esto me ha sucedido una gran cantidad de veces y me llamó mucho la atención que cuando don Juan Carlos hizo su discurso de despedida, de, bueno, de traspaso de poderes a su hijo, pues lo comentó. O sea, para mí fue súper emocionante que dijo, en América siempre siguen hablando de la figura del rey y me han hecho sentir como que sigo siendo para ellos el rey, más que nada por el hecho de que era el primer rey español que viajaba a América. Porque ningún rey anterior fue, entonces es súper interesante, ellos viven pendientes del rey, de doña Leticia, de todas las noticias de España, o sea, la casa más ignorante que uno puede imaginar de cualquier sitio, ¿no? Todo el mundo vive pendiente del rey y de España, es algo muy interesante. Me da la impresión de que allí son más españoles que aquí, que en España, tanto en lo religioso como en la lengua, que ahora renunciamos a ella, es una cosa espantosa. O sea, que se esté quitando la lengua española de las aulas, por ejemplo, en mi tierra, en Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia, que lo gobierna el PP. Estamos esperando los hilos de conexión, de cohesión entre españoles, el sentido de la unidad, se está yendo al cuerno, o sea, por este tipo de cosas. Pero además es la lengua más hablada del mundo, ¿no? Si no, ahí la corriente que hay es de volver a España, de volver a la unidad. Hay más hispanistas allí que aquí. Sí, sí. Lamentable. De esto, volviendo a este comentario que hiciste sobre que España o la hispanidad era el conjunto de los españoles de los dos hemisferios, Yo, por ejemplo, conocí este tema que efectivamente era de la Constitución de 1812, pero es que desgraciadamente no nos han contado la historia. Pues yo lo he conocido por Francisco Núñez del Arco, que hice una gran amistad con él y por eso hemos tenido este gran contacto de que venga y tal. En su libro de Quito fue España, pues también habla de esto y es fundamental porque te das cuenta que él es uno de esos avanzados, que yo considero que es un visionario maravilloso, que se da cuenta de la importancia que tuvo la América hispana cuando era absolutamente española. Lo que pasa es que luego ha habido dos siglos de supuesta independencia que han emborronado toda aquella época, donde, por ejemplo, México, Distrito Federal, era mucho más rico que Madrid o Bogotá o Lima. Yo cuando llegué a Lima dije, pero bueno, este París de Haussmann que yo había estudiado en Historia del Arte como la gran urbe bien organizada, bien planteada y tal. Ah, pero mira, es que los españoles la hicieron dos siglos, tres siglos antes, ¿no? Porque se supone que este París de Haussmann es del XIX, creo, no recuerdo exactamente y en el siglo XVI se hace Lima, ¿no? Que le da 20.000 vueltas a París, ¿no? O sea, es que es algo impresionante. Bueno, pues luego la muestra de Yoyo me pidieron un artículo para un libro que saldrá pronto, uno de los capítulos lo he escrito yo, sobre el tema de las universidades. Ese es el, vamos a decir así, el termómetro que mide la profunda acción cultural de España en el siglo XVI en América, que no se había hecho en ninguna otra parte, por cierto. En 23 universidades, es que eso es un valor incalculable que no lo valoramos. 23 universidades, que dan réplica de la Universidad de Salamanca y de Alcalá de Henares, a lo largo y ancho de todo el mapa americano. Primero la de Santo Domingo, o sea, la isla de la Española, después... Y la de Lima, ¿Lima también consideran que es la primera? Ahí tienen esa risa. Hay una disputa, porque resulta que el pirata Drake, o Draghi, según se hable, pues asaltó la isla de la Española y dicen que robó la burla papal. Claro, lo que pasa es que la burla papal la tenían, pero no tenían el decreto real, o sea, la célula real que autorizara la universidad, con lo cual se le adelantó la de Lima. Y hay una disputa que sigue permanente, sigue ahí. Yo precisamente tengo muy buena relación con uno de los catedráticos de literatura de esa Universidad de Lima, y él siempre defiende que es la primera, la de Lima. Pero, en fin, de todas maneras me parece algo para hacérnoslo mirar, ¿no? Yo siempre le he dicho, le he comentado a uno de mis hermanos, que es un fanático, perdón, entre comillas, quiero decir, muy fan de las películas del oeste. Entonces, nosotros llevamos viendo más de 50, 70 años, digamos 80 años, películas de la conquista del oeste, o sea, qué gran gesta en pleno siglo XIX, finales del XIX, que fuesen desde el este hasta el oeste. Entonces, resulta que los españoles llegan y, en cuestión de cinco o seis años, montan universidades en la costa del oeste. O sea, realmente es que está el desconocimiento de nuestras grandes gestas, que realmente hay que ponerse a trabajar para que las nuevas generaciones las conozcan, ¿no? Es fundamental. Sí, sí, sí. Bueno, que conozcan estos hechos y que conozcan también, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. En mi ciudad hay dos personajes que son paradigmáticos y que deberían estar con estatuas. Bueno, uno de ellos tiene estatuas, el otro no. Y haciendo conmemoraciones y tal, que son Francisco de Vitoria y Ramírez Mez. Bueno, pues a Ramírez Mez le quitaron el nombre, bien es verdad, que ahora lo han puesto a un centro de bachillerato a distancia. A distancia no va a ir nadie, claro, es a distancia. Pero tenía un instituto de la ciudad, tenía el nombre de Ramírez Mez, pues lo quitaron. La calle todavía permanece, pero vamos, la calle permanece, no se atreven a quitarlo, pero si pudieran seguro que lo quitaron. José Carlos Sotero, la ciudad, perdón, la calle en la que yo vivo ahora, que le cambiaron por Francia, calle Francia. José Carlos Sotero no era franquista, era el líder de la oposición y cosas de estas. Es decir, que era otro, por cierto, otro intelectual potente en nación española, junto con Ramírez Mez y otros. Y, por cierto, el autor, el autor, Ramírez Mez y José Carlos Sotero, los asesinaron por la bolsaría. Y qué cosas más inteligentes, sabias, escribían ahí en esa revista. Entonces, hay que recuperar, claro, partiendo de ahí, porque es que llegamos a la estupidez de renunciar a nuestros propios protagonistas históricos más fundamentales. Y, sobre todo, perdóname que te interrumpa, el sectarismo, o sea, esta visión en que han convertido la historia de España, donde se hace 7.000 millones de homenajes, una cantidad de promoción, dinero invertido y tal, para hablar de Lorca, para pensar a Lorca, para hacer teatros musicales. O sea, por ejemplo, nosotros, yo he estudiado literatura, me encanta la poesía de Lorca, ¿no? Y como buena granadina lo conozco bien. Pero lo que no podemos asimilar ya ningún granadino, creo yo, de ningún bando, porque aquí ya no hay bando, hay que intentar defender la verdad y punto, es que todos los años el festival de música, no los festivales internacionales, que traemos orquestas, que vienen orquestas de cualquier país, o sea, bueno, la Filarmónica de Viena, de Boston, etcétera, sino luego, a partir de que se termina el festival internacional, siempre ya llevamos como unos 10, 12 años en que se quiere aprovechar el Generalife, que tiene un teatro maravilloso al aire libre, en pleno verano, y entonces se organiza un festival de manera que se repite todas las noches el mismo espectáculo, pero con la intención de que toda la provincia y gente de fuera, el francero y tal, lo puedan disfrutar, ¿no? Todos los años es temática de Lorca, todos los años, o sea, cuando no es Yerma, es el sombrero de Trencico, y cuando no es el lenguaje de las flores, es sobre Lorca y su viaje a Cuba. Es que no hay más vida más allá de Lorca, entonces, ¿por qué hay que potenciar más todavía la figura de Lorca y que, pobrecito, lo mataran en la guerra, el bando nacional y tal? O sea, pero ¿por qué no se habla de Ramiro de Maestro? O sea, si realmente estamos en una época de libertad, ¿por qué no hay que tratar a todas las figuras por igual? O es que el bando republicano no mató a nadie. O sea, y es que hay algo maravilloso de los abuelos, de todos los bandos, que es que supieron hacer una gran reconciliación, pero en el sentido, en las casas, no hablo de los políticos en el Congreso y tal, sino como en las casas, yo lo he escuchado de los dos bandos, porque yo tengo abuelos de los dos bandos, que decían, de la guerra no se habla. Sí, efectivamente. Mi padre, mi madre, preguntaban algo y decían, de la guerra no se habla, porque la idea era ir hacia adelante y cerrar heridas, ¿no? Entonces, me parece absurdo que solamente, por ejemplo, se potencie una figura, pero no esta tan importante de Ramiro de Maestro. Efectivamente, sí, sí. Oye, vamos a hablar un poco de tu asociación. Bueno, yo tengo la idea de que deberíamos hacer un cuerpo común todas las asociaciones y plantear una estrategia a todas, cada una con su libertad de acción, su idiosincrasia particular, pero tenemos unos vínculos muy parecidos. O sea, quiero decir que, en realidad, cuando yo he visto tu muro de Facebook, veo que tu asociación es perfectamente entrelazable con la mía. Es decir, prácticamente defendemos lo mismo. O sea, yo no veo ninguna diferencia, prácticamente ninguna. ¿Qué es lo que pretende tu asociación? Más allá, lógicamente, entiendo, como nosotros, pues, hacer una conquista cultural de nuestras bases, de nuestros raíces, y lograr vencer esa especie de estatismo, de quietud a la hora de recoger... Y esa especie de complejos. Es de reconocer yo, por ejemplo, mira, yo voy a contar una historia. Yo estuve en el foro de hormona en los años dos mil y pico. Yo fui secretario y portavoz en dos años, en concreto. Y allí se debatió sobre un tema que hoy causaría risa, ¿no? Porque aquí se hablaba de Estado. Todo el rato Estado es por aquí, Estado por allá. Vamos al Estado, al Estado. Y, claro, llegó un momento en que, pues, como ahí había gente intelectual, decían, bueno, pues, ¿qué es el Estado? El Estado es la administración. ¿Y por qué no hablamos de España? En España. De España y por España y no sé qué. España por aquí, España por allá. Empezamos a utilizar la denomación España. Pues, creo, cierta convulsión. Joder, unos tíos aquí que hablan de España. Que usan el término España. ¿Serán fachás? ¿Serán franquistas? O sea, encontramos esa situación. Y ahora pasa lo mismo con la hispanidad. Yo me planteé... Me van a llamar de extrema derecha. Me da igual. Bueno, ya se va normalizando el término de hispanidad. Estoy hablando del País Vasco, ¿eh? Que, claro, esto también es para dar de comer, aparte. Pero, claro, yo vivo en Vitoria. Es una ciudad conquistada por los emigrantes. Se han, diríamos, mimetizado de una manera brutal con las ideas nacionalistas, sin darse cuenta. Se han mimetizado ya. O sea, gente que tiene una situación que es andaluza, la casa de Andalucía, pues, hablan de Euskadi, por aquí, Euskadi, por allá. Oye, pero que tú no eres andaluz. Y yo soy a la vez vasco. Yo también soy español. ¿Por qué no dices español? Yo soy español. Pues no, pues no. Se ha, mentalmente, se ha creado una relación, una especie de eslabón entre los ciertos términos y la idea de facha. Sí, pero bueno, es simplemente ignorancia. Y yo creo que vosotros pretendéis algo así, ¿no? A ver, es que, cuando, por ejemplo, tomando esta idea de lo de España, este término de España, ¿desde cuándo se usa España? ¿Por qué estos ignorantes consideran que España es una idea de Franco? ¿Y Franco falle? O sea, ¿sabes la católica no usaba España? En las navas de Tolosa, cuando se quiere hacer una reconquista, en la arenga que hace el rey, dice, caballeros de Calatrava, caballeros de Santiago, tal, españoles todos. O sea, ese es el subtítulo, ¿no? O sea, hagamos esto, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. O sea, dice, españoles todos, da igual que vengan de Santiago, que vengan de Calatrava, que vengan de donde sea. O sea, 1212. O sea, ¿desde cuándo existe el concepto España? ¿Por qué esta moda ahora de que esto de la pasión por España o de la denominación de España es franquista? Pero si Franco falle. O sea, Y luego, con respecto a la hispanidad, pues desde 1492, ¿no? O digamos, bueno, desde 1492, o sea, no quiero que la gente me llame ignorante, ¿no? Quiero decir, 1492 se produce el encuentro, ¿no? O la llegada a América. Pero poco a poco, a lo largo del siglo XVI, se está creando ese imperio que es hispano y que lleva, y que salva, como dice Marcelo Gullo Modeo, España salva a América, ¿no? De mucha matanza, de mucho, del canibalismo, de otras cosas. No voy a, a ver, yo respeto mucho a los profesores intelectuales americanos y yo sé que no no hay que tomarlo así. Claro que en todas las conquistas hay hay cosas que se pierden y pero yo fundamentalmente creo que España le hizo mucho bien a América, ¿no? Y lleva una cultura que era pues no voy a decir que era superior pero sí era algo novedoso en el sentido de de la valoración tan importante que hacía de la persona humana, ¿no? La dignidad humana, esa elevación del alma que que solamente el cristianismo sabe ver. Entonces la independencia por encima de todas las cosas, ¿no? Y y y eso por supuesto ha añadido a toda un una cultura un lenguaje una escritura el caballo la rueda no sé tendríamos mil cosas, ¿no? Pero sobre todo la 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 dignidad humana, ¿no? Esa elevación del alma que 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 esa visión que tiene Isabel la Católica marca un antes y un después. O sea, ella es tan avanzada y tan progresista de verdad con mayúsculas porque se han adueñado de la palabra progres los cesarios pero ella en una persona desnuda con otros rasgos con pelo largo con no sé no sabemos cómo vio a esos primeros indios saínos que le trajo Colón y los traía encadenado y ella le pregunta ¿por qué traes a estas criaturas encadenadas? Dice Majestad porque son un trofeo de guerra ¿no? Dice ¿de qué guerra? O sea no esa esa visión que es luego en Carlos primero de España y quinto de Alemania se afianza con el de Valladolid donde se enfrenta Vitoria y las casas para saber hasta qué punto puede ser que se le esté haciendo algún daño a los indígenas o a los autóctonos porque no sabe hasta qué punto no lo están tratando bien o sea claro él no podía controlarlo desde España claro por supuesto que se han hecho abusos que se hacían algunos maltratos lógicamente que se habrán hecho porque uno no puede controlar todo desde aquí ¿no? Desde la monarquía española lo interesante lo que yo defiendo es que siempre hubo un respeto y una defensa del indio ¿no? y eso Isabel la Católica en su en su testamento lo deja muy claro y ella en su lecho de muerte lo que más le preocupa son los indios de América o sea sigue siendo moderno y seguirá siendo transgresor pasen los siglos que pasen es que yo creo que debería estar reconocida como santa o sea no no es posible yo para mí es inconcebible en aquel momento en aquella época que no es asimilable era la actual lo podemos interpretar aquel tiempo con visión del tiempo actual porque es otro tiempo que tuviera esa inspiración del respeto a la dignidad humana y ese testamento del que nacieron los reyes de indias y la posibilidad de que los derechos humanos que surgiera Francisco Suárez con su con su teoría del derecho a la resistencia al tirano es decir que los reyes no eran absolutos como eran en Francia e Inglaterra sino eran reyes sometidos a las leyes del pueblo el pueblo por lo venían de ahí nacieron los fueros el contrato entre el pueblo y el monarca no descubrió el contrato social Montesquieu sino que fue Isabel Católica con su respeto Carlos V se tuvo que adaptar cuando llegó aquí vio lo que había tuvo una guerra la de los comuneros pero y la otra de Cataluña o de Valencia pero de todas maneras pues se asumió esa especie de paradigma y se trasladó a América eso es irrepetible vamos a pasar a otra cuestión a ver que opinas tú de esto porque yo creo que aquí hay una clave nosotros buscamos la recuperación de los vínculos entre la hispanidad pero vamos a ver una cosa y luego lo comentamos a ver que te parece esto la CELAT en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración es decir construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea bueno a mí me da la impresión yo te comento un poco mi impresión de que ellos ven que ya hay una ola imparable ahora digo quiénes son ellos ven que hay una ola imparable guiada por la trascendencia de nuestra visión universal y de crear nuestra propia forma de organizarnos a nivel estratégico creando otro en este mundo multipolar creando otro polo porque ese polo desapareció a lo que fuimos el imperio y recuperando no el imperio porque ya el imperio no tendría sentido ni podría ser unos vínculos de cooperación bajo la base de los elementos fundamentales que crearon la hispanidad recuperándolos me da la impresión de que a la vista de lo que estamos intentando de esta obra muy difícil y larga en el tiempo pero importante hay alguien que está moviendo los hilos para controlarlo y hacer otro movimiento similar de otro orden controlándolo de otro orden y ahora podríamos hablar del orden bueno pues si quieres lo pongo para ver de qué orden y así pues fundamentales para los masones sus valores se pueden condensar en tres palabras libertad viva la libertad igualdad viva la igualdad fraternidad viva la fraternidad universal viva la fraternidad universal este poder es importante para la gente que no se escucha que todo tiene nombre y apellido primero es que hay que tomar conciencia que tras bambalinas hay un gobierno mundial digitado por la reina de inglaterra su esposo una de las fortunas más grandes del mundo con el señor rockefeller ahora sucedido por soros su sucesor natural y el famoso bill gates pero acordate que la prensa y los medios de comunicación ya no son el cuarto poder son el primer poder el presidente de méxico comulga en un todo con el gobierno mundial lópez obrador justamente impuesto un gobierno marxista que es el objetivo de rockefeller ¿no es cierto? es decir no hay una reconquista por el otro lado también es decir una reconquista no una extensión de la conquista que ya hicieron en el siglo XIX claro Bolívar también entraba en este grupo ¿no? sí hay que tener mucho cuidado de que este tipo está vendido y quizás lo que quiere es esa idea de la unidad pero dejando al margen España pero más que nada para someter a todos estos pueblos bajo este nuevo globalismo este globalismo mundial que al fin y al cabo es un nuevo comunismo donde el comunismo ya se sabe lo que es ¿no? el terror y miseria el problema es que no hay suficiente información sobre sobre lo que es el comunismo y lo que ha sido a lo largo de los siglos en todas partes hay algo muy interesante que escuché no me acuerdo de quién que decía en el muro de Berlín cuando se derrumba el muro de Berlín ¿para dónde corre la gente? o sea la mayoría de la gente ¿para dónde corría? a la zona oriental o iban a la zona occidental pues y Cuba por ejemplo que fue una joya una perla yo estuve un mes y acabé me traje la maleta por casualidad pero vacía ¿no? o sea después de de vivir como como reyes la primera iluminación en América es La Habana el primer tren que va desde La Habana a Santiago o sea una maravilla pues está muriéndose de hambre a base de arroz en blanco ¿no? pero la hija de Castro si va en avión o en una avioneta en fin no sé en un helicóptero a Miami cuando puede ¿no? y cuando le apetece entonces esto es el comunismo pues habrá que huir de eso y y defender la libertad de verdad bien entendida ¿no? y y la meritocracia eso por una parte y por otra parte yo pienso no sé si se da acertada este análisis pienso que también López Obrador está poniendo Hispanoamérica a merced de 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 la hegemonía yanqui en el sentido de este es un término privativo ¿eh? al servicio de los de siempre de los ambos del mundo del norte es decir no crear un espacio no enemistado no digo enemistado pero sí emancipado de esa de esa hegemonía de 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 norteamérica sino al revés poner a los pies del señor el la disposición de los feudos ¿no? los feudos del sur es otro concepto me parece que también habría algo de eso habrá que ver hasta qué punto López Obrador actúa por sí mismo o como mandato de algo más no sé si querías si quisieras decir algo más bueno con respecto a lo me acuerdo de que la pregunta que se quedó en el aire sobre la asociación bueno realmente bueno no no tiene ningún objetivo o sea no no hemos hecho unos objetivos que sean muy claros donde digamos esto no o esto sí simplemente es una defensa de la historia lo más real posible siempre dicen que la historia depende de a quién se lea pero bueno los hechos históricos ahí están ¿no? fundamentalmente intentar mantener algunas tradiciones que consideramos históricas sobre todo por el tiempo como la festividad del 2 de enero en Granada la defensa de los reyes católicos la defensa de Isabel la católica una promoción de la de la Granada cristiana porque hay una súper promoción ya descomunal sobre la Granada musulmana y fundamentalmente la Granada cristiana se planteó durante un siglo y medio ser la capital de España porque ese fue el objetivo desde los reyes católicos hasta su nieto Carlos V de hecho hizo su palacio aquí estableció la universidad el palacio de justicia o sea lo que es el archivo más importante de justicia desde Toledo para abajo en fin la capitanía general entonces hay que ser conscientes de que Granada quiso ser un nuevo Jerusalén con bueno o sea hubo un plan para hacer un nuevo Jerusalén con una una catedral con girola para para la para la deambulación porque se se esperaba muchísimos cristianos se hace una gran cantidad de iglesias de conventos de monasterios entonces uno de mis objetivos es darle mucha visibilidad a la granada cristiana que es muy muy grande el primer templo a la inmaculada concepción está en granada que es donde está enterrado el gran capitán y su esposa que es san jerónimo es el primer templo del mundo a la inmaculada concepción mucho antes de ser doma de la iglesia y la importancia de San Juan de Dios curiosamente esta mañana escuchaba yo a Jiménez los santos hablaba de San Juan de Dios que el día 8 de marzo es el día de San Juan de Dios y toda la gran labor y su vida fue en granada aunque él era portugués pero claro aquí estaba la universidad más cercana y más importante en el sur y tal y él llegó aquí entonces Jiménez los santos decía hoy que era en Málaga el primer hospital privado y para defensa del pobre y tal no es Málaga de Granada y bueno creo que hay que potenciar todas estas figuras como San Juan de Ávila que también estuvo en Granada San Juan de la Cruz o sea y bueno y más allá de Granada esto por donde estoy situada pues sobre todo es la defensa de la hispanidad por encima de todo porque creo que es fundamental o sea América y España son la misma cosa ¿no? es la continuidad pues es una tarea magnífica desde Unidad Hispanista os ayudaremos todo lo que podamos en vuestra tarea por clar nuestra muchísimas gracias pues muchas gracias por haber estado con nosotros no, no a vosotros a ti estoy muy muy agradecida y encantada y aquí estoy para cuando quiera